¡Hey! Muy buenas a todos chicos aquí de Pawnolf y hoy os traigo un tutorial de cómo podéis montar la beta del SteamOS en vuestro VirtualBox para así emularlo y poder probarlo. Lo que tendremos que hacer primero es hacer una nueva máquina virtual, con nombre yo le pondré SteamOS, en tipo le tenéis que poner Linux y en versión tendréis que poner Debian 64 bits, en gigas de RAM vamos a poner 4 gigas y en disco duro tendréis que hacer 500 gigas, porque es lo que pide el sistema operativo. Una vez que ya lo tengamos creado nos vamos a la configuración, nos vamos a sistema, tenemos que habilitar el EFI, esto es importante, la red y en pantalla si queréis podéis poner más megas y también le voy a subir los cores del procesador a 4. Lo iniciamos, ahora nos va a poner donde está la ISO, os dejo abajo en la descripción la ISO ya montada porque en la página os baja el zip, en la página oficial y tenéis que pasarlo a ISO y mejor os pongo ya el enlace para que no tengáis que hacer nada. Entonces buscamos la ISO, que es esta y damos a iniciar. Vale, se nos meterá en el menú de UEFI y lo único que tendremos que poner ahora es CS0, dos puntos, EFI bot, bot X640. Vale, con esto lo que haremos es meternos en la instalación del SteamOS, como podéis ver aquí ya nos sale el menú de la instalación y nada, le clicamos en automatic install y ahora esperamos a que se nos instale, va a tardar un rato, no mucho pero va a tardar en instalar las cosas y demás. Como podéis ver aquí ya está montando todo, detectando y instalando. Así que yo lo voy a pausar hasta que se complete. Mientras se sigue aún instalando os voy a contar los requisitos que pide. Pide un procesador Intel o AMD de 64 bits, importante. 4 GB de RAM o más, 500 GB de disco duro y en esta beta una tarjeta gráfica de NVIDIA. Las tarjetas gráficas de AMD e Intel serán reconocidas, más adelante las pondrán para que funcione. Tendréis que tener el UEFI bot que se activa en la placa base y un USB por si lo vais a instalar sin virtualizar. Así que bueno, os lo voy a pausar y ahora volvemos cuando ya se termine esto de... Una vez ya instalado, pues nos saldrá esto de que ya es instalado. Le tendremos que dar a continuar, se nos reiniciará el sistema. Y como podéis ver aquí. Y nos aparecerá esto. Rápidamente nos vamos a Recovery Mode, ¿vale? Porque tenemos que instalar las ediciones del VirtualBox. Entonces le damos aquí. Cuando le hayamos dado aquí, nos vamos a dispositivos y damos a insertar imagen de CD. Una vez que ya lo hayamos insertado, cuando se cargue esto vamos a escribir los siguientes comandos para poder instalarlos. ¿Vale? Aquí lo que vamos a escribir es MKDIR. O sea, os dejo los esto. Os dejo las cosas. Para que podáis hacer lo siguiente, solo tenéis que dar dos veces al tabulador para que os pueda decir, para que os guíe lo que tenéis que poner aquí, ¿vale? Vale, me ha dado un tipo de error. Ah, vale, vale, vale. Se me ha olvidado la última parte, que sería esta. Ahora sí. Podemos ceder. Una vez en la carpeta esta, ponemos punto. Y volvemos a dar doble y escribimos webbox con las mayúsculas porque si no no lo reconoce. Vamos a enter, esperamos a que instale las cosas del VirtualBox para Linux. Y una vez que ya lo haya hecho, solo tenemos que poner el comando de rebot para que nos reinicie. Y ya podremos cargar nuestro sistema operativo del SteamOS. Puede tardar un poquitín, pero bueno. Vale, aquí ya está. Y nada, le ponemos rebot. Da la orden y se nos va a reiniciar ahora la máquina virtual. Podéis ver. Ahora ya sí, podemos cargar el primero bien. Esperamos un poco. Puede tardar. Lo notaremos cuando se nos ponga en pantalla completa en que está bien cargado. Y aquí, bueno, pues ya tenemos el menú de cargar. Aquí tendremos que dejar en default XSession. No nos vamos a SteamOS. Lo dejamos aquí. Y el login sería Steam. Y otra vez Steam. Ahora esperamos a que nos cargue el menú del escritorio, que también tarda un poquitín. Podéis ver, ya ha cambiado el background, tal. Vale. Y aquí ya tendremos el SteamOS. Vale. Entonces le damos a Retour to Steam. Bueno, primero tendremos... Tendremos... Tendremos que... A ver. No deja. Vamos a ver. Tendríamos que quitar ahora mismo... Vale, ya está quitado. Esto nos dejaría ahora... Eje... Secarlo, vale. Quitarlo. Nos iríamos a Retour to Steam. Que a mí no sé por qué. No me funciona. Pero bueno, yo supongo que no me funciona porque... No tengo... No tengo tarjeta de NVIDIA. Vale. Voy a probar una cosa. Voy a probar esto. Lo reinicio. Y vamos a volver a probarlo. Porque, como bien dicen las categorías que pide. No se puede instalar en un ordenador que no tenga una tarjeta de NVIDIA. Por ahora. Más adelante sí. Me parece una cagada lo que han hecho de que no se pueda. Porque gente que tiene AMD no lo va a poder probar. Pero, lo raro es que sí. Con procesadores de AMD sí que funciona. Vale. Vamos a reiniciarlo. Y volvemos a probarlo. Cargamos el sistema. Si os vuelve a salir el menú de Eufy. Os voy a dejar ahora mismo en un comandito. Para que podáis meteros de nuevo a la parte esta del bot. Del SteamOS. Y poder cargarlo. Es una pena yo que como tengo productos de AMD. Pues no puedo probar el SteamOS. Vamos a ponerlo en grande. Entonces, el login sería Steam. Steam. Y ya se nos cargaría el sistema. Para los que os funcione y tengáis tarjetas de NVIDIA. Pues nada. Solamente abrís Steam. Se os abrirá para poder coger los términos de licencia. Los aceptáis. Os lo queáis. Y nada. Le dais a Big Picture. Y ya podéis disfrutar de SteamOS. Como podéis ver. A mí pues no me funciona. ¿Qué es lo que también contiene este sistema? Pues en juegos. Pues en Steam por supuesto. En accesorios nos vienen las cosas principales. Como una calculadora. Y demás. En internet. Tenemos el navegador de Steam. Pero. También nos viene este navegador. Aunque no podemos instalar otro. Como podéis ver funciona perfectamente. Lo que sí que me gustaría. Es que los de Steam. Los de Steam. Pusieran que podríamos descargar. Skype. O algún otro programa. También que fuese compatible. Para que podamos. Voy a intentar descargar el Skype. Vale. Vale. Tu 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 tu. Vale. El comando no funciona. Yo es que no sé. Cuál es el comando. Para descargar. Vamos a probar. Vamos a probar. También desde el navegador. Ahora mismo no. No me acuerdo el comando. Yo es que ya. Bastante tiempo que no uso. Y no me acuerdo cuál era el comando desde el terminal. Vale. Vamos a probar desde. La página de internet. Para ver si es posible que nos deje instalar. Vale. Ya está usando el Debian 7.0. Guardamos el archivo. Lo cargamos. Instalar. Como podéis ver. Pues no nos deje instalar. No nos deje instalar programas en esta versión beta. Pero espero que en la versión final. Pues que al menos nos dejen. Poder. Meternos también así al escritorio. Y poder instalar. Nosotros. Pues aplicaciones como el Steam. Al que tenga una capturadora. Pues que pueda instalarla. Y demás. Y bueno. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos hasta la siguiente. Adiós. Bueno. Antes de acabar. Acabo de averiguar. Que también. Tenemos otro perfil. Que es desktop. Vale. Así que. Vamos a loggearnos con desktop. La contraseña es la misma. Como podéis ver. Pues es el Steam. Desktop. Para los que no les funcione el Steam con mi. Os recomiendo meteros aquí. Porque. Como podéis ver. Aquí si que se conecta. Nada. Aceptáis los términos. Se actualiza el Steam. Vale. De esta manera. También podéis instalar programas. He intentado instalar el Skype. Ha empezado a instalarse. Pero ha dado un error. No se por qué. Igual es porque no. No tiene compatibilidad. No se. Pero. Se supone que si nos metemos en este usuario. Si que podremos hacer cualquier cosa. Como podéis ver. Se me está actualizando el Steam. Vamos a probar todo como va. Esto se supone que iría ya en Steam. En el usuario de Steam. Pero como a mi no me funciona. Pues. He tenido que meterme en el desktop. Que lo he averiguado. Existe. Y. Da permiso. Vale. Aquí como podéis ver. Ya se nos conecta en Steam. Vamos a loggearnos en nuestra cuenta. Vale. Cargamos nuestra cuenta. Ponemos nuestro Steam. Guard. Que ahora me habrá llegado. Es para que me acuerde. Aunque no lo quiero guardar. Pero bueno. Vamos a conectarnos ahora a la cuenta de correo. Que lo tengo aquí en otro ordenador. Y vamos a probar el Steam. El Steam. Como funciona. Que juegos están disponibles. De los que tengo. Que tengo alrededor de 100. Vale. Introducimos el código. Vale. Ya hemos autorizado. Nos cargará el Steam. En versión normal. En desktop. Que sería. La que ya conocemos. Como. La del Windows. Vamos a ver si lo carga. Ahí está conectándose. Vamos a la cuenta de Steam. Vale. Me ha salido estos correos. Que no. Lo voy a cancelar. Y aquí tendremos. El Steam. Como podéis ver. Aquí están todos los juegos que tengo. Vale. Hay que. En settings. Sí. Sigue estando el. Para poder compartir los juegos. Solo que hay más opciones. Hay más opciones. Hay opciones. Estos no los he visto. Podéis ver. Lo típico que tenemos para descargar. Lo de siempre. Esto sería la cuenta. Y nada. Hay el Steam. Y nada. Aquí ya nos meteremos en Big Picture. Y si esto sería el SteamOS. Esto. Esto sí es lo que sería en realidad el SteamOS. Vale. Aquí como podéis ver. Va un poco lento porque es una máquina emulada. Y ahí está. SteamOS. Así sería el SteamOS que tendremos nosotros ya en nuestras. En nuestros ordenadores cuando haya salido con sus settings y todo. Su navegador web. Y todo como debería ir. Ahora vamos a ver la compatibilidad de los juegos. Yo voy a salirme del. Quiero volver al normal porque me resulta más fácil. Como podéis ver. No todos los juegos son compatibles. Vamos a. Como el Bioshock no es compatible. Los Counter Strike sí. Vamos. Los juegos que son compatibles para Linux. Son compatibles para SteamOS. Así que. Los de Steam. Se van a tener que poner las manos. Para poder. Bueno. Las empresas. Van a tener que hacer también los juegos. Pues para Linux. Por ejemplo. Cuando daban la beta. Te regalaban el Metro Last Like. Y por eso es. Es. Es compatible con Linux. No es compatible con todos los juegos. Como decían. Pero. Con la mayoría sí. Vale. Aquí están todos los juegos. Que. Se podrían instalar. En. La máquina de. De. SteamOS. Vamos a. Probar alguno. Por ejemplo. Se nos ha hecho el icono. Esperemos a que se nos baje. Vamos a ver. Como. Va el juego. En mi caso. Iría un poco lento. Porque. Vuelvo a decir. Estoy virtualizando. Pero si no estaréis en un ordenador. Con una buena. Tarjeta Nvidia. Y demás. Pues os seguirá bien. Ojo. Os recomiendo. No estar a la beta por ahora. Porque es una beta. Y no es el sistema. Completo. Vale. Así que. Podéis ver. Carga. El juego de. Roji. No lo podemos poner en. En pantalla completa. Y como podéis ver aquí. Lo carga. Pero. En mi caso. Va muy. Laveado. Así que lo podemos poner en pantalla completa. Y bueno. Esto sería el. El Steam. El SteamOS. Y nada. Nos vemos hasta el siguiente vídeo. Adiós.